¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola, Tencha! ¿Cómo estáis? ¡Muy bien, mi amor! ¿Y usted cómo está? ¡Bien! ¡Más o menos! ¡Bien, más o menos! ¡Dígame la verdad! ¡Por la pulenta, la truller! Tencha, te estaba llamando porque te quería contar un pedacito de mi historia. ¡Solo un pedacito, mi hijita linda! ¡Solo un trozo! ¡Y porque quiero solo un trozo de mi historia! ¿Por qué? ¿Por qué no me puede contar toda la historia? Porque si cuento toda la historia, me van a pillar, po. ¡Ah! Ok, esto sin nombre, sin nada, ok. Sí, sin nombre. ¿Qué pasa, mi hijita linda? Tencha, el domingo para el día de la mamá, me enteré que estoy esperando guagua. ¡Pero qué lindo, mi amor! ¡Qué precioso! Es bonito cuando uno espera un hijo. Cuando uno quiere tener hijos, po. ¿Y es? Ahí es lindo. Pero no es bonito cuando... Cuando no se quieren. Cuando tenéis que tenerlos porque ya está, porque la verdad es que mi corazón no me da para hacerle... Para hacerle algo, ¿cachai? Pero usted la quiere tener. Es que no me queda de otra, pues no puedo hacer nada más que... Tenerla, pues. Claro. Sí. O sea, no sé si es obvio. Yo creo que... Yo no sé si es obvio. Hoy día, yo creo que, por lo menos mi postura es que la gente puede decidir, mi hijita. Sí. Sí, uno puede decidir, pero la verdad es que... Mi conciencia no me lo permite. Ok. No soy capaz de eso. Está perfecto como mi hijita sí. Pero, claro. Está perfecto. Si nadie dice porque uno puede decidir, tenga que ser siempre que sí, pues. Claro. Y la verdad es que te estoy llamando a ti porque sé que el papá de mi guagua te escucha todos los días. ¿Ok? Entonces yo le quiero decir a él que se despreocupe porque yo no le voy a pedir nada. Pero él... Pero que no me obligue a hacer algo que yo no quiero. Mijita. Nadie te puede obligar, mi amor. Sí, lo sé, pero tampoco me quiero sentir culpable toda la vida por algo que no... ¿Pero por qué te vas a sentir culpable, mi hijita? Si tú estás decidiendo, mi amor, con amor por tu guagua. ¿Por qué te vas a sentir culpable? Porque él no quiere que yo lo tenga. Pero esa decisión no es de él. No, yo sé que no, yo sé que la decisión es mía. Entonces, pues. Pero... Si eso significa perder el amor de él, por mi hijita, nada que hacer, por guachita. Es que no se trata de amor, la verdad. Yo lo que voy a perder de él va a ser... Lo que pasa es que yo ya tengo un hijo con él. ¿Ya? ¿A ustedes son pareja? No. ¿No? No, nosotros... ¡Ilumíneme, ilumíneme! No, nosotros teníamos hace mucho tiempo. Yo tengo un hijo con él y tuvimos un Remember. Yeah. Seguimos el Remember. Salió la otra guagua. Salió la otra guagua. Entonces, igual, por un lado, lo pienso. Intento analizar lo que voy a hacer. Pero no quiero cometer un error del cual yo me voy a arrepentir toda la vida. No puedo. A mí no me da el corazón porque yo ya tengo otro hijo. Yo no puedo matar a algo que... Que yo sé que va a ser como mi primera guagua. No puedo. Entonces, le quería decir a él que se despreocupe. Que yo nunca voy a decir que es él. Que... Pero que me deje sola. Que me deje tranquila. Que se aleje de mí y de mi otra guagua. Que no vuelva nunca más. Y se lo digo de todo corazón. De verdad. De lo más profundo. Que yo prefiero tenerlo lejos para siempre. A que esté... Acá. Es difícil, mi hijita. Es difícil. ¿Y él te dijo por qué querías abortar? Porque él no quiere otro hijo en su vida. Esa es la verdad. Eso fue lo que a mí él me dijo. Que no quiere otro hijo en su vida. Entonces... Yo tampoco lo puedo obligar. Yo siento que ya lo obligué una vez con... Con nuestro... Primer hijo. Obligué así, entre comillas, a que lo quisiera. A que estuviera con él. Pero hoy día lo quiere. Hoy día ama a mi hijo. Lo ama, lo ama, lo ama. Es su hijo, desde los dos. Bueno, eso es lo suyo. Claro. Y este... Y este hijo, mi hijita linda, más allá... Miren, las personas se equivocan, guachita. Sí. Todas las personas se equivocan. Y no por eso no dejan de tener derecho, mi hijita. Y él tiene el derecho. Yo no lo quiero defender. Ustedes, ustedes de verdad tienen que ver cómo lo hacen. Usted tiene una decisión tomada y la felicito por haber tomado esa decisión. Gracias. ¿En serio? Y viva tranquila, mi amor. Sí, lo intento. Sí, pues, mi hijita linda. Obvio que sí. ¿Ya? Pero eso no significa que él deje de ser el papá de la guagua, pues. No, pues, no. Si, lógicamente, no, pues. Pero tampoco quiero... No, es que no... No sé. No quiero que mi... Que mi primera guagua tenga contacto con una persona que quiere matar a otra guagua. No puedo. Yo no quiero que esté mal en mi vida ni en la vida de mi hijo. Nada más. Me parece que estoy llamando a ti porque sé que estoy escuchando esto. Y quiero que sepa que yo no quiero saber nada más de él que se despreocupe de todo esto. Que yo puedo sonar. ¿Quieres que lo llamemos? No. No. Ok. No, solo quiero que escuche esto nomás y que se dé cuenta que... Que no es el centro del universo como él piensa. Que no es Brad Pitt. Y aunque lo fuera, pues, mi hijita. Y aunque lo fuera, que yo no me voy a morir si él no está conmigo. Por eso quiero que escuche todo esto que tengo que decirle. Que me termino demostrando que es una basura de persona, que no vale la pena y que yo espero que el día de mañana no lo pague con sus dos hijas. Porque a él no le va a gustar que cuando una hija este grande pase por una situación así, aparezca un weón de un saco weón y le diga eso. Y que termina obligando a su hija a hacer algo. Solamente eso. Porque Dios es grande y Dios castiga. Qué fuerte, mi hijita, lo que está hablando usted, guachita linda. Tanta mujer que es a lo mejor incluso presionada por las parejas, mi hijita linda. Claro. ¿No te escucho? ¿Ahora? Ay, sí. Sí, pues, pero... No sé qué más decir. Yo creo que... Mi amor, si usted está tranquila con su decisión, está perfecto, mija. Usted tiene red de contacto, tiene sus papás, sus mamás. Sí. ¿Sí? ¿La apoyan? Es que no saben. Bueno, pero te van a apoyar igual, mi amor. Sí, yo sé que sí. La familia está para apoyar, pues, mija. Sí. ¿Sí o no? Sí, todas las razones. Ok, con mi amorcito. Y con eso, con eso basta, mi hijita linda. Te lo digo de corazón. Muchas gracias. ¿Ya? Gracias. Salga adelante, mi hijita linda. Sí, sí lo voy a hacer. Gracias. Te quiero mucho. Ay, gracias por escucharme. Obvio, pues, mi amor, cuando usted quiera, ¿ya? Ya. Un besito. Ya, gracias. Chao, mija. ¡Palabras para esta niña! No vamos a gastar un segundo en hablar del huevón. ¡Ni uno! Fuerza, amiga. Valentía, fuerza. Gracias. Hola. Fue un disparo al corazón. Hoy, por confirmado que es el loco el pájaro al té. Adelante, nomás la mina tenchita. Y tuvimos un rinante. Mucha tencha. Ellos tienen un bebé, o van a tener un bebé. Ya vemos mucho que estamos intentando por años, y aún no podemos ser papás. Mija, usted va a salir adelante con sus hijos. Olvídese el pajarón. Preciosa, te va a salir todo bien, todo bien. Un abrazo para ti y tus pollitos. Tienchita, ¿cómo es posible que en el mundo que estamos viendo el día de hoy sigan naciendo hijos así porque se nos olvidó cuidarnos? Eso yo creo que hay que poner ahí el punto, Tienchita. Sí, es verdad. Yo creo que hoy en día no hay falta de información, no hay falta de recursos para el tema, nada, Tienchita. Exactamente. Tienchita todo para cuidarse y no traer bebés al mundo de esta forma. Toda la razón, mi hijita. Mala, ahí la pareja, no solo ella ni solo él. Ánimo, amiga, que se puede, ánimo. Uno siempre sale adelante, con uno, con dos, con tres hijos sale adelante igual. Cierto, mi hijita. Amiga, creo que siendo hombre tengo que reconocer que las mujeres tienen una capacidad, pero impresionante para salir adelante y siempre salen solas. No digo que los hombres no son muy importantes en sus vidas, pero cuando las mujeres quedan solitas, se hacen más fuertes de lo que es una mujer. Así que fuerza, amiga, y yo sé que te va a salir todo bien junto al apoyo de tu familia. Yo estoy de acuerdo con el otro auditor, Tienchita. Estamos en el siglo XXI. El hombre no es un cabro chico, no es un cabro de 13 años. Si el weón iba a tener sexo sin protección, ¿qué esperaba el weón? ¿Una lavadora? No importa, amiga, va a salir todo bien. Vaya a ver qué van a hacer tu weón y va a cambiar toda tu vida. Tienchita, mira, un saludo para esa mina que tiene parrilla nada más, que tiene parrilla y que la vida sigue. Y son bendiciones, Tienchita, que le da dio a uno en la vida. Yo salí adelante con cinco, Tienchita, y me salieron dos ovejitas de escarría, sí, pero no importa. Pero igual los cría uno los quiere y los ama. Es verdad, mi amor, chita. Mira, yo creo que la mina tiene que apeshucar, ¿no? ¡No, mi amor! Vale, gallán. Es bueno, sí, pero no quiero palabras para él. Me parece que la niña tiene que tomar la mejor decisión y, obviamente, luchar por sus hijos. Tienchita, ánimo para la amiga. Y nada, si se puede, si se puede, las mujeres son más fuertes que los hombres. A ti, que jamás merecieron ser hombres, van por ahí engañando a mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones. ¿Qué tal? No hay nada más lindo que el embarazo. Ánimo a la amiga y va a salir adelante. Mucha fuerza, mi niña, que los latidos de ese corazoncito te den la fuerza para seguir adelante. Tienchita, mira, si es así como dice la amiga, la felicito y que salga adelante. Mucha fuerza, mucha fuerza y se puede, se puede salir. Pero ojo, Tiencha, la vida me ha enseñado que hay que escuchar ambas versiones. Hay que escuchar ambas versiones, Tienchita. Tienchita que tiré para arriba a la niña, no, mami, me pasó algo parecido. Tienchita que tiré para arriba a la niña, no, mami, me pasó algo parecido. Mi bebé llegó en un momento que no esperaba y ahora son mis ojos. Lo amo, lo adoro y doy todo para él. Qué lindo, mi hijita. Es el show de la señora Hortensia en Radioactiva.